La vamos a cubrir con plástico y luego, después de ese tiempo, vamos a ponerla en plástico y la vamos a dejar reposar unos 20 a 30 minutos en la refrigeradora y aquí ustedes pueden ponerle, pueden tocar aquí si quieren un poquito la pasta, tocarla ahí está firme, muy importante que el gluten se desarrolle y como sabemos que el gluten se ha desarrollado como nosotros a la hora de trabajarla, metemos el dedo y la pasta vuelve a su tamaño normal ¿ok? Ahora está fría, entonces no va a hacer eso porque la metemos en alrededor y ya la tenemos lista para trabajar ¿ok? Ahora sí, vamos a ver ¿Ya vieron cómo? Gracias a la batidora, hicimos la masa, la trabajamos la pusimos 20 minutos a reposar